En el ojo del huracán mediático se encuentran Olga Moreno y Agustín Etienne, quienes han sido objeto de intensas espectaculaciones sobre una presunta ruptura. Los rumores se desataron cuando la sevillana eliminó de su biografía en Instagram la referencia a Agustín como su representante, generando inquietud entre los seguidores. Sin embargo, en el segundo capítulo de esta historia surgió con el borrado selectivo de fotografías en el perfil de Agustín, eliminando aquellas donde aparecía junto a Olga Moreno. Además, la pareja dejó de seguirse mutuamente en redes sociales, avivando la llama de los rumores sobre el fin de su lazo. No obstante, la trama dio un giro inesperado cuando de la nada ambos compartieron fotografías juntos nuevamente y restablecieron su conexión en redes. Este repentino cambio desató la indignación de numerosas o numerosos usuarios quienes acusaron a la pareja de orquestar un montaje con el fin de obtener exclusivas mediáticas. A pesar de la tormenta de comentarios y críticas, Olga Moreno y Agustín han optado por el silencio sin brindar explicaciones sobre los controvertidos movimientos en sus perfiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!